bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo airdrop de la mano de bit2me y coinmarketcap en esta ocasión van a regalar 8 millones de tokens b2m valorados en unos 400 mil dólares aproximadamente entre todos los que realicen las tareas que vamos a ver a continuación como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de blog tienes el artículo completo acerca de cómo participar en el airdrop de bit2me el periodo de participación es desde el día 10 de febrero hasta el próximo día 2 de marzo si no conoces a bit2me te animo a que veas nuestros vídeos y también nuestra entrada de blog la tendrás en la pestaña de exchange en la cual te mostramos qué es y cómo funciona tienes muchísima información acerca de las herramientas financieras que nos ofrece bit2me de hecho hace muy pocos días subimos el vídeo acerca del launchpad es una lanzadera de nuevos proyectos la verdad es que es súper interesante te animo a que lo veas te lo dejaré por aquí arriba y cómo participar en el airdrop de bit2me es realmente muy sencillo debemos disponer de una wallet tipo metamask u otra que sea compatible con otras redes es decir que podamos añadir otras redes en este caso y concretamente disponemos de ethereum matic y binance smart chain para poder participar en el airdrop si no tienes metamask y no sabes cómo usarla no te preocupes porque en nuestra web tenemos el vídeo de cómo usar metamask y también tienes la entrada de blog con toda la información para que puedas instalarla y configurarla de forma sencilla también te explicamos cómo conectarte a la red de binance smart chain y si prefieres hacerlo a través de matic te recomendamos que visites el artículo de bit2me academy en el cual te lo detallan todo de forma muy ordenada es realmente muy sencillo y no te va a llevar más de 5 minutos tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo tenemos también un pequeño truquito que vamos a mostrar a continuación para poder comprarlo de forma sencilla directamente a través de metamask conectados a ethereum ya que dependiendo de la red en la que estemos operando por ejemplo en ethereum utilizaremos el exchange descentralizado uniswap en binance smart chain pancake swap y en matic kick swap pero tenemos un pequeño truco extra que vamos a mostrar en el vídeo los requisitos de participación del airdrop son muy sencillos aquí lo tenemos todo de forma ordenada recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo debemos añadir el token b2m a la watchlist de coinmarketcap para ello debemos tener también una cuenta en coinmarketcap tenemos varios vídeos en el canal pero lo vamos a explicar de forma rápida porque realmente es súper fácil en la descripción del vídeo tendrás el enlace directo a coinmarketcap para que puedas crear tu cuenta simplemente en la parte superior derecha tienes la pestaña de sync up clica sobre esta opción y únicamente te va a pedir una dirección de correo electrónico a continuación un password y por último un referral id nosotros te vamos a dejar el nuestro si lo introduces nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y mejorando el contenido de satoshi factory ya con tu cuenta creada y la sesión iniciada simplemente venimos a la pestaña de calendarios y aquí tendrás una opción de airdrops gratis realmente esta opción es muy interesante porque hay muchísimos proyectos que te puedes llevar criptomonedas totalmente gratis tenemos aquí el de bit to me simplemente lo seleccionamos y a continuación para añadirla a la watchlist debemos pulsar sobre la estrellita que tenemos en la parte superior la añadimos y directamente ya tendremos el primero de los requisitos cumplido los siguientes requisitos que debemos cumplir son muy sencillos y muy comunes en la gran mayoría de airdrops y básicamente tratan de seguir la cuenta global de twitter de bit to me también la cuenta oficial de twitter suscribirnos al canal de youtube unirnos al grupo de telegram b2m en inglés y también al grupo de telegram b2m en español a continuación debemos tener una dirección de monedero erc 20 lo que hemos explicado anteriormente nos ponen el ejemplo de metamask y por último hacer un retweet tenemos también los requisitos extra que básicamente tratan de los tokens b2m que dispongamos en nuestra cartera es decir a partir de más de un token b2m lo cual significa que con un solo token ya podemos participar tendrás un ticket con 100 o más tokens b2m obtendrás dos tickets 500 b2m 3 tickets 1000 4 tickets con 2500 obtendrás 5 y con más de 5000 tokens b2m obtendrás 6 tokens los participantes que tengan más de 2 tickets tendrán más oportunidades de ganar el reparto del airdrop pues podrán obtener hasta 4 participaciones más dentro del reparto tenemos unas características principales para poder participar en este airdrop y básicamente nos indica que la elección de los ganadores se realizará entre todos los participantes que cumplan con las condiciones de forma aleatoria asimismo el reparto del premio golden 8 se repartirá de forma igualitaria entre todos los participantes que cumplan con los requisitos en los tres días siguientes a la finalización del airdrop se publicarán las wallets de los ganadores en las redes sociales oficiales de bit2me en esta imagen tenemos los cuatro tipos de premios que se van a repartir en el bronce se repartirá un total de 5,200 millones de b2m para 13.000 ganadores y cada premio será de 400 b2m unos 20 dólares aproximadamente en el premio silver se van a repartir 100.000 tokens b2m únicamente para tres ganadores el primero de ellos recibirá 50.000 tokens 2.500 dólares aproximadamente el segundo 30.000 tokens unos 1.500 dólares y por último el tercero recibirá 20.000 tokens que equivalen a unos 1.000 dólares en los ganadores de diamond habrá 235 ganadores se van a repartir 940.000 tokens b2m y en este caso serán 4.000 tokens por ganador unos 200 dólares aproximadamente por último en los premios golden se va a repartir 1.760.000 tokens b2m entre todos los premiados que tengan 8.888 tokens b2m o más para participar en cada una de estas categorías tienes aquí el número de tickets que son requeridos de todos modos si tienes cualquier duda la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en el grupo de telegram de bit2me en el cual ya te habrás unido para poder participar es un grupo de soporte acerca del token b2m y podrás preguntar cualquier duda que te pueda surgir y bien para adquirir los tokens b2m tenemos cuatro formas principalmente la primera de ellas es a través de la suite de bit2me en este caso vamos a hacerlo a través de la red de ethereum y al realizar la retirada desde bit2me hasta nuestra billetera de metamask vamos a tener que pagar las comisiones de ethereum que son bastante elevadas por tanto para evitarnos este gasto adicional consideramos que es mejor opción hacerlo a través de matic o a través de binance smart chain los contratos oficiales de cada una de estas cadenas de bloques los vas a obtener directamente en coinmarketcap por ejemplo el de ethereum lo tienes aquí directamente y si quieres el de binance smart chain o el de matic los vas a tener directamente de forma sencilla en esta pestaña que nos indica more empezando por la red matic tenemos el exchange kick swap es muy sencillo de utilizar simplemente con nuestra sesión iniciada dentro de metamask debemos conectarnos a la propia plataforma recuerda que te dejaré los enlaces abajo en la descripción del vídeo y en esta ocasión para poder pagar las comisiones que van a ser prácticamente insignificantes debemos tener matic en nuestro balance y simplemente comprar la moneda que nosotros queramos en este caso vamos a seleccionar el contrato de matic de la criptomoneda b2m en matic volvemos a kick swap y simplemente seleccionamos el token en la parte superior pegamos este contrato seleccionamos el token y a continuación introducimos la cantidad de matic que queremos intercambiar directamente por b2m automáticamente tendremos los tokens b2m en nuestra billetera en nuestro caso como puedes observar en esta billetera en concreto no tenemos matic porque lo hemos hecho directamente a través de ethereum para probar un pequeño truco que te vamos a mostrar a continuación la siguiente opción que tenemos es la de pancake swap en este caso estamos conectados a la red de binance smart chain para conectarnos simplemente vamos a cambiar de red deberás configurar tu billetera previamente lo tienes todo explicado en la entrada de blog nosotros ya estamos configurados y simplemente vamos a buscar smart chain en este caso sí que disponemos de un poquito de bnb para poder pagar las comisiones de las operaciones que realicemos y simplemente realizaremos un swap de la misma forma intercambiaremos bnb o cualquier otra criptomoneda no tiene por qué necesariamente ser bnb ni tampoco matic puede ser cualquier otra que tengas dentro de esta cadena de bloques por la criptomoneda b2m volvemos a coinmarketcap copiamos el contrato de b2m en binance smart chain y simplemente hacemos la misma operación pegamos el contrato y automáticamente ya podemos importar el token le decimos que lo entendemos y lo importamos vamos a hacer una pequeña prueba para que veas lo sencillo que te va a resultar en este caso vamos a comprar 0.01 bnb por b2m que al cambio van a ser 91,96 tokens b2m no hemos conectado nuestra billetera pero es tan simple como darle al botón de conectar seleccionamos la billetera y automáticamente ya podremos realizar este swap le decimos confirmar swap autorizamos desde nuestra billetera de metamask la comisión que nos van a cobrar es insignificante y simplemente le daríamos a confirmar también muy importante podemos agregar el token a nuestra billetera automáticamente a través de pancake swap para ello tenemos aquí el botón que ya nos lo pone súper fácil le damos a add nuevamente nos va a tocar confirmar desde nuestra billetera siempre hay que hacer las confirmaciones le damos a agregar token y directamente cuando abramos nuestra billetera de metamask ya nos aparecerá el token en nuestra posesión aquí lo tenemos b2m por último realizaremos el intercambio a través del exchange uniswap para ello debemos volver a cambiar la red en este caso vamos a la red principal de ethereum es la que viene configurada por defecto cuando instalamos metamask pulsamos sobre el launch app y se nos abrirá directamente uniswap debemos seguir los mismos pasos vamos nuevamente a coinmarketcap y en este caso copiaremos el contrato de ethereum ya lo tenemos copiado volvemos a uniswap y realizamos la misma operación pegamos el contrato para encontrar la moneda aquí la tenemos le damos a importar nuevamente a importar y ya podremos intercambiar ethereum o cualquier otro token ERC20 directamente por b2m de forma muy muy sencilla el problema que tenemos con ethereum son las malditas comisiones que como sabrás son muy elevadas y es por ello que te recomendamos hacerlo a través de binance smart chain o directamente en matic y bien el truquito que teníamos reservado es hacer el swap directamente a través de metamask nosotros lo hemos hecho de esta forma porque consideramos que es posible que la propia billetera de metamask realice un airdrop a todas las personas que hayan realizado esta pequeña acción esto no es nada garantizado simplemente es especulación pero podría darse el caso al igual que ya hemos visto muchos otros airdrops de este tipo simplemente es pulsar sobre la pestaña de canjear y puedes introducir ethereum o cualquier otra criptomoneda que tengas en tu balance en nuestro caso tenemos sand vamos a intercambiar sand directamente por la criptomoneda b2m no tendremos que hacer la operación a través de uniswap ni ningún otro exchange descentralizado sino que directamente a través de la propia metamask vamos a poder intercambiar cualquier token por el token que nosotros queramos en este caso b2m vamos a intercambiar 50 tokens sand que son 237,50 dólares directamente por la criptomoneda b2m le damos a revisar el canje y el único problema una vez más que tenemos son las comisiones de ethereum que como puedes ver me están cobrando 113 dólares por realizar este pequeño swap como puedes ver acaba de bajar el valor porque las comisiones son bastante volátiles hay que estar muy atentos para poder utilizar la red de ethereum sin arruinarnos en este caso está un poco caro para mi gusto voy a esperar a ver si baja un poquito y realizaré este swap pero sería tan sencillo como darle a canjear y automáticamente tendremos esta cantidad de tokens b2m en nuestra billetera una vez tengamos b2m en nuestra billetera de metamask únicamente nos quedará volver a la página de coinmarketcap y en la parte inferior debemos pulsar sobre únete a este airdrop en esta opción tendremos todos los botones para ir siguiendo cada una de las redes que hemos comentado anteriormente los grupos de telegram etcétera todo de forma sencilla y directa pulsamos sobre cualquiera de ellos en mi caso ya los estoy siguiendo pero simplemente les darías en el botón de seguir y listo puedes ir haciendo lo mismo con cada una de estas acciones que hemos explicado anteriormente lo único que nos faltaría realizar es el retuit pulsamos sobre esta misma pestaña y debemos retuitear el tweet que tienen fijado dentro de la cuenta de b2m global le damos a esta pestaña y tenemos las dos opciones retuitear simplemente o retuitear con feed en mi caso lo voy a hacer así y en nuestro caso etiquetaremos la otra cuenta de b2m esto no es necesario simplemente puedes hacer un retuit y listo pero nosotros lo vamos a hacer de esta forma le damos al tweet volvemos a la página de coinmarketcap y en este recuadro deberemos pegar nuestra dirección de billetera de metamask la volvemos a abrir debemos copiarla y pegarla sin más la copiamos y a continuación la pegamos a continuación debemos introducir nuestro nombre de usuario en twitter en nuestro caso es satoshi factory 1 y tu nombre de usuario lo encontrarás justo debajo de tu logo acto seguido nos pide nuestra identificación en facebook aunque no hemos utilizado facebook para participar en este airdrop pero de todos modos la vamos a copiar y la vamos a pegar también se encuentra en este apartado justo debajo del nombre de nuestro perfil volvemos a coinmarketcap y lo pegamos a continuación nos pide nuestro nombre de usuario en mi caso es satoshi factory simplemente lo escribimos y ya por último nos pide el enlace a la publicación retuiteada vamos a nuestro perfil en twitter tenemos aquí el retuit y en la parte inferior tenemos este botón desde el cual podemos copiar el enlace del tweet lo copiamos volvemos una vez más a coinmarketcap y lo pegamos en la casilla correspondiente y ahora ya si por último debemos aceptar los términos y condiciones pulsando sobre estas cuatro pestañas y ya nos queda unirnos al airdrop resolvemos el captcha y listo ya estaremos participando en este airdrop recuerda que tienes todas las instrucciones de forma detallada en la propia página de coinmarketcap las instrucciones oficiales nosotros las hemos recopilado todas ellas sintetizadas en nuestra web pero te recomiendo que las leas y si tienes cualquier duda ya sabes que tienes abajo la caja de comentarios y también tienes el grupo de telegram de beat to me poco más que añadir hasta aquí el vídeo si te gusta y te sirve el contenido que traemos a satoshi factory considera dejarte un buen like y suscribirte al canal algo tan pequeño para ti es muy grande para nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido y oportunidades espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto chau chau